El Padre y el Hijo del Espíritu, Santo Amén, que el hermano es aquí, Padre Misho Bonifacio, saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación de las meditaciones de Santo Tomás de Aquino para Adviento, Navidad y Epifanía. 5 de Enero, el fruto de la bien durada Virgen María. Bendito el fruto de tu vientre, en San Lucas 1.42. Ustedes saben que el ángel del Señor, mandado por Dios, dio la gran noticia a María que iba a tener un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, hecho hombre. Y cuando María aceptó Dios, Padre y Espíritu Santo, crearon un cuerpo humano, un alma humana y llenaron de gracia. Y después el verbo, la palabra divina, sabiduría del Padre Eterno, se unió a este cuerpo y alma para formar la persona divina de Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo. Y cuando María dijo, ¿cómo es posible? Yo no conozco a varón, no tengo nada que ver con un hombre, para un hijo. El ángel dijo, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y la sombra del altísimo te cubrirá. Esta sombra, es decir, el poder de Dios va a intervenir para hacer este milagro en tu seno. Y la prueba es que tu pariente Isabel, la que llamaban anciana y estéril, está en su sexto mes. Entonces María dijo, aquí la esclava del Señor, hagas en mí tu palabra. Después va a ver a Isabel, la madre de Juan Bautista, y cuando llega a la casa de Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, exclama, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿de dónde me viene que la madre de mi Señor ven y viene visitarme? Y como sabía Isabel que María estaba esperando al niño Jesús, sabía, por el Espíritu Santo, por revelación divina. Entonces, el fruto del vientre de la Virgen María es Jesús, bendita el fruto de tu vientre. Veamos lo que dice el santo Tomás de Aquino en su explicación del Ave María. Alguna vez el pecador pide a las cosas lo que no puede conseguir, mientras que el justo lo consigue. Para el justo se guarda la hacienda del pecador, Progerbios 22. Así Eva buscó el fruto y no encontró en él todo lo que quiso. La aventurada Virgen, al contrario, encontró en su fruto todo lo que Eva había deseado. En efecto, Eva deseó tres cosas en su fruto. Lo que el diablo le prometió falsamente. Y tres, el fruto de Eva era hermoso en la vista. Veamos la explicación que da santo Tomás de Aquino. Lo que el diablo le prometió falsamente a Eva a saber, que sería como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3.5 Seréis, le dijo, aquel embustero como Dios es. Mintió, porque es mentiroso y para la mentira, según San Juan 8.44. Porque Eva, al comer la fruta, no se hizo semejante a Dios, sino más de semejante. Pues pecando se alejó de Dios, su Salvador, y por ello fue expulsada del paraíso. Pero en cambio, lo encontró la aventurada Virgen, todos cristianos, en el fruto de su vientre. Pues por Cristo, nos unimos y asemejamos a Dios. Cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, por cuanto nosotros le veremos así como Él es. Le veremos tal cual. Primera Juan 3.2 Entonces Eva hizo caso al diablo, el diablo la engañó. Eva deseó el deleite en su fruto, porque era bueno para hacer comido. Mas no lo encontró, porque al instante conoció que estaba desnuda y tuvo dolor. En cambio, en el fruto de la Virgen encontramos suavidad y salud. El que come mi carne, ve mi sangre, tiene la vida eterna. San Juan 6.55 El fruto de Eva era hermoso en la vista, pero más hermoso es el fruto de la Virgen, en quien desean mirar los ángeles. Vistoso en hermosura, más que los hijos de los hombres. Es el salmo 44.3, porque es esplendor de la gloria del Padre. Eva no pudo encontrar en su fruto lo que tampoco encuentra ningún pecador en los pecados. Por consiguiente, lo que deseamos, busquémoslo en el fruto de la Virgen. Este fruto de la Virgen es bendecido por Dios, porque de tal modo le colmó de toda gracia que vino a nosotros mostrándole reverencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en bienes celestiales, en Cristo, dice San Pablo. Efesios 1.3 Este fruto es bendecido por los ángeles y por los hombres, como dice el apóstol, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios. Y el profeta David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el salmo 117.26. Así pues, la Virgen es bendita, pero su fruto es todavía más bendito. Entonces, en esta meditación, Santo Tomás nos habla del fruto, del bendito fruto de tu vientre. Esto fue dicho por el Espíritu Santo, por la boca de Santa Isabel, Madre de Juan Bautista. Que, hermanos, cuando los católicos crezamos el Ave María, no hacemos algo especial, algo que sea lejos del Evangelio. Al contrario, estamos repitiendo palabras divinas reveladas por Dios mismo e inspiradas por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Dios de Salve María? Viene de la palabra del ángel, San Lucas, capítulo 1, 28. Mandado por Dios, y bien, el ángel, ¿qué dice a María? Dios te manda un saludo, María. El Salve de Dios de Salve María es la traducción latina. Así se utiliza en latín, los romanos. Dios te manda un saludo, María, llena de gracia. En el rey en arameo, shlom leh marien. Paz a ti, María. Manía de hablar, cada idioma tiene su manera de hablar. ¿Qué le dijo? Dios te manda un saludo, María. Paz a ti, María, llena de gracia. Llena de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Vas a tener un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no te amas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y bien, su iglesia ya tiene dos mil años y sigue. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco a varón? No tengo nada que ver con un hombre para tener un hijo. Y bien, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era esteril, porque no hay nada imposible para Dios. Y dijo, María, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Entonces, María va a visitar a Isabel, e Isabel, llena del Espíritu Santo, esto es San Lucas 1, 41, 42, llena del Espíritu Santo, exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno, de tu vientre. Y de dónde a mí, que vengan a verme, la madre de mi Señor, la madre de mi Señor. Esto es muy importante, esto, muy importante. Cómo Isabel sabe que María ha concebido milagrosamente, por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando desdamos el Dios sobre María, está en el Evangelio, que los protestantes no hagan la boca fina, que sean bíblicos, evangélicos, como pretenden, serlo o sin serlo. Dios te manda un saludo a María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Todo esto será San Lucas, capítulo 1, 28 y 42. Santa María, madre de Dios. Si María es llena de gracia santa, la madre de mi Señor, el Señor quien es Dios. Entonces, Santa María, madre de Dios, ahí también lo sacamos del Evangelio. Y solamente la iglesia en el Dios ruega por nosotros los pecadores. Esto es el fruto del vientre de Jesús, de María, que es Jesús. Y bien, nos trajo la vida, nos trajo la salvación, nos trajo la verdadera civilización, nos trajo la luz, nos humanizó al cristianizarnos. Que los hermanos, hoy la gente, por gracia, intoxicada por esos miles y millones de películas hechas por anticristianos, que mienten, que tergiversan, que inician los vicios y pecados, y hasta fascinan esa historia. No es justo. La humanidad, la humanidad, hablo de todos los pueblos de todos los tiempos. Esto es algo histórico, histórico. Claro, por eso hay que saben que van a fondo, no que en unos libros de propaganda anticristiana, llenas de mentiras, tergiversas de una historia. Y bien, los pueblos humanos, los pueblos de todos los continentes, realmente, nunca pudieron vivir de una manera humana, tranquila, con respeto y derecho, y como de los tiempos cristianos. ¿Por qué? Y porque el cristianismo predica la caridad y la fraternidad, la hermandad, todos los hermanos, hijos del mismo Padre, destinados a la vida eterna. Porque los cristianos saben, incluso los dirigentes, que a una vida eterna tendrán cuentas a Dios de su administración. La iglesia puso fin a vicios, pecados, crímenes horribles, que se hacían normalmente, legalmente, por los pueblos paganos. Por ejemplo, los sacrificios humanos, ¿quién los paró? La iglesia. ¿Quién paró de exponer a los niños? La iglesia. ¿Quién puso fin al asesinato legal, criminal de los niños en el seno materno, mediante el aborto? La iglesia. ¿Quién restauró esto? Los anticristianos de hoy. ¿Quién puso fin a la esclavitud? La iglesia predicando la hermandad universal de todos los hombres, y por su bautismo a ser los hijos de Dios. ¿Quién, digamos, realmente nos civilizó, nos humanizó, nos dio el derecho de la guerra? O no se pudo eliminar la guerra, pero al menos la humanizó. Hoy, los prisioneros tienen derecho, el paganismo eso no existía. Los prisioneros eran considerados como esclavos suyos, animales de habla humana, vendidos y comprados. La iglesia hizo las universidades, los hospitales, los orfanatorios, los asilos. No se inventó lo que llamamos derechos humanos hoy. Entonces, que dejen de hacer la boca fina a los anticatólicos. O ignorantes repiten calumnias, pues, ignorantes, o mienten. En los dos casos no vale. Termino con la explicación de Santo Tomás. También habla del pecado. Eva no pudo encontrar en su fruto lo que tampoco encuentra ningún pecador en los pecados. Que se llama los pecado, pecado y felicidad no existen. No pueden conquistir, pecado y felicidad es imposible que vivan, que están juntos. Hoy la gente quiere ser feliz en un pecado. Eso no existe, hermanos. El pecado es amargura, es veneno, es desgracia, es perdición e infierno eterno. Si uno muere sin confesarse, sin arrepentirse. Cuidado, no sigamos, como cristianos, no debemos seguir este mundo perdido, paganizado, anticristiano, materialista y hedonista. El relativismo hace tontos. Pongamos los pies sobre la tierra, dos y dos son cuatro, eso nadie puede cambiarlo y no es cuestión de opinión. Pidamos al Señor misericordia y el único observador de la humanidad es Jesucristo. No olvidemos, Jesucristo es su iglesia. La una santa católica apostólica que Él fundó y no cualquier cosita fundada por hombres que llevan a la gente a la perdición en nombre de Cristo. Ave María purísima, sin pecado conseguida. Amén. Amén del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenga por favor la caridad de enviar estas charlas a sus contactos. Muchas gracias.